Hola, yo me llamo Aloha y voy a exponeros un poco la técnica de medir con el espejo que la hicimos en clase. La técnica de medir con el espejo o también llamadas leyes de reflexión. ¿Qué es un espejo? Es una superficie pulida, bueno, es como una superficie el espejo, ¿no? Y el espejo se pule hasta que se vea reflejada la propia luz. Se llama técnica de Euclides. ¿Quién fue Euclides? Euclides fue uno de los mejores matemáticos de la antigüedad y es conocido como el padre de la geometría porque descubrió muchas cosas que tienen que ver con la geometría y era muy importante en aquella época. Su origen es griego, aunque no se conocen muchas cosas de él, ya que esto ocurrió en los años antes de Cristo. Esta técnica es muy antigua, ya que existe en los años antes de Cristo. Pertenece al campo de la física y de la matemática y sirve para medir todo tipo de alturas y la medida que resulta dar no es justo la misma que si mides con un metro, pero es bastante similar. La forma de hacerla es así, era con un espejo, con un rotulador y con un metro. El primer paso era colocar el espejo y ponerse de enfrente, hasta que vieras el borde, por ejemplo, si es la puerta, hasta que vieras el borde de la puerta. Después, ponles una marca con... bueno, esto se hace entre dos personas, mejor que entre una, porque entre una como que no eres mucho capaz. Entonces, entre dos personas y una marca justo en el lugar donde lo ves. Después, desde los ojos... se mide a la persona desde los ojos hasta los pies, después desde los pies hasta la marca y desde la marca hasta el final de la puerta. Bueno, de la puerta o de lo que sea. Y así es como se mide con el espejo. Está en mi exposición, si tenéis alguna pregunta es que... ¡Gracias!